Buenas noches y bienvenidos a Aragoneses. Esta noche queremos recordar algunas partes de nuestro pasado... ...con una escritura de éxito... ...que ya hace años que se dedica a novelar... ...algunos de los pasajes más importantes de nuestra historia. Ángeles de Vizarrí, muchísimas gracias por acompañarnos en este plató. Hola Victoria, muchas gracias a ti y a ZTV por invitarme. Vamos a conocerle un poco mejor, por lo menos para aquellos lectores ávidos... ...que tienen muchos de conocerla en profundidad. Vamos a empezar, nació aquí en Zaragoza, estudió filosofía y letras... ...en la rama de geografía e historia. Está claro que su pasión por la historia le llega desde pequeñita, ¿o no? Sí, sí. Entonces, es que tuve muy buenos profesores de historia... ...y muy buenos profesores de literatura. Y entonces dudé, dudé al empezar... Afortunadamente en mi bachiller en cuarto y revalida... ...luego ya podías elegir letras. Afortunadamente ya pude elegir letras porque los números... ...a mí siempre se me han dado muy mal. Y tuve muy buenos profesores de literatura y de historia. Y en la carrera mía había dos años comunes y luego elegías... ...o bien una filología o bien geografía e historia... ...que entonces no estaba separado. Pero dábamos más historia que geografía. Sin embargo, los especialistas en geografía eran al revés. Y dudé entre coger filología románica, como se llamaba entonces... ...o historia. Pero no me arrepiento de haber estudiado historia. Que tuve también excelentes profesores en mi facultad. Entonces había un elenco extraordinario. Luego usted misma fue profesora de instituto, ¿no? Sí, estuve en un instituto, sí. Sí, dando griego y latín. Bueno, y también di una clase de historia en preu. Sí, un preu de historia. Y luego me comentaba antes de empezar la entrevista... ...que tuve una etapa también de archivera... ...que fue muy interesante para usted. ¿Dónde fue y qué hacían entonces? Sí, me contrataron del Ayuntamiento de Geo de los Caballeros... ...para ordenar el archivo histórico. Y aquello fue muy bonito. Porque había documentos muy buenos. Creo que aún estaba como lo dejé. Porque hice varios ficheros, creo, que aún está. Hice varios ficheros y al último de uno puse... Ángeles Irisarri me fez it. Me hizo Ángeles Irisarri. Loí Fernández Clemente me dijo que había visto esa ficha. Me hizo mucha ilusión. Porque, claro, se han pasado un montón de años. Lo que también estuvo mucho tiempo es dedicándose al mundo de la publicidad. ¿No es así? En diferentes cargos. Sí, trabajé en una empresa familiar. En una empresa, bueno, de aquí, de Zaragoza, pero que actuábamos a nivel nacional. Cogimos los buenos años de la publicidad. Luego yo cogería también al empezar a publicar, bueno, un poco más tarde, los buenos años de la literatura. Porque ahora ambas, ambas, ambos gremios, ambas ramas, ambas materias están patas arriba. Lo que se dice, patas arriba. En su caso, ya ahondando en la literatura, es cierto que escribir escribió desde hace mucho tiempo, pero empezó a publicar muy tarde, ¿no es así? Sí, sí. Es que yo, bueno, empecé siendo muy lectora. Antes de ir al colegio, que cuando me tocó a mí y se iba a los seis años, pues yo ya sabía leer. Y ya leía, pues, tebeos. Todos los domingos me compraban un tebeo en mi casa. O sea que con el tebeo también se puede iniciar uno en la literatura. Claro, claro, claro. El primer libro que leí gordo, pues fue uno de Emilio Salgari, que se titulaba Los misterios de la selva. Y vamos a que yo ya me transporto al Congo belga, entonces Congo belga todavía. Y bueno, pues empecé con este autor, que tan pronto estaba yo pescando perlas, pues en esto en Indonesia, como estabas, ya digo, en la selva, como estabas, pues con, a ver, sí, luchando contra los musulmanes en la toma de Chipre, cuando los musulmanes tomaron Chipre. En fin, unas historias verdaderamente preciosas. Y esto, yo creo que esto sí que mueve la imaginación. Luego, pues Julio Verne, pues, y Tendehiden, lo mismo, estabas en un barco con los niños, este título que se llama Dos años de vacaciones, ese era mi libro preferido, Dos años de vacaciones, que eran unos niños australianos. Bueno, Julio Verne nunca salió de su casa, ¿eh? O sea, que todo lo que contaba allí era de libros, con lo cual quiere decir, indica lo que vale un libro, ¿eh? Un libro, dos o ciento. Bien, pues eran unos niños australianos de casa bien, que terminaban un colegio de estos, pues, como los colegios estos de Eton, en Inglaterra, pero puesto en Australia. Y salían de hacer un viaje de estudios, y van en una goleta, ¿para qué? Y mira, pues, lo que son las cosas, pues el barco náufraga. Y van 15 niños, 15 o 14, no recuerdo ahora exactamente. Bueno, pues estos niños son capaces de matar a focas y sacar, sacarles el aceite, y se alumbran con ese aceite de foca, que me acuerdo perfectamente. Pues fíjate tú que bachiller estudiaban estas niñas, ¿eh? A finales del siglo XIX. No me digas que empezó escribiendo aventuras también de niñas. ¿Sus primeros libros cuáles fueron? No, bueno, no tenían títulos, sí, sí. Yo el primer libro que empecé a escribir, bueno, que se quedó en 30 páginas o así, pues que hacía segundo de bachiller, pues era de unas niñas que hacían una aventura, sí. Que no la cuento porque, en fin, no sé si me acordaré bien, pero es que me da vergüenza también. Unas niñas aventureras, claro. Bueno, aventureras en el buen sentido de la palabra, claro. Y claro, porque lo que yo había leído eran aventuras, yo también quería aventuras. Yo quería irme con mi prima, coger una barca de las que había en el Ebro, que entonces todavía había pontones en el Ebro, y plantarme en Tortosa para salir al Mediterráneo. Yo eso lo hubiera hecho muy a gusto, me hubiera escapado de mi casa y tal, pero mi prima no se animó. En cualquier caso, parece que todas sus novelas tienen, bueno, casi todas, como hilo conductor, la Edad Media. ¿Por qué elige esa época de nuestra historia para novelar? Bueno, pues porque la primera novela que conseguí que me publicaran, pues fue de la Edad Media. Y además de una mujer, porque luego me vas a preguntar que por qué mujeres. De una mujer, pues eso, después de una agonía. Porque claro, yo de niña y hasta que volví a escribir, ya que tenía más de 30 años, con disciplina. Yo no tenía ningún afán de que me publicaran todo ahí bien escondido, en el cofre de las siete llaves, para que nadie me pudiera leer con una vergüenza horrorosa. Pero cuando volví, pues ya volví con otro talante, y ya dispuesta a publicar. Y me costó lo mío, no creo, me costó lo mío. Que yo fue una agonía, porque yo soy muy exagerada. Pero bueno, pues eso, Edad Media, pues bueno, yo había estudiado más asignaturas de Edad Media que de otras épocas de la historia. ¿Por qué? Pues porque me gustaba. A mí los documentos y esto, pues me gustaban mucho. Lo que dice todo el mundo es que usted se documenta muy bien, ¿verdad?, para cada libro. Lo investiga. Pues sí, claro, pues es que hay que hacer bien las cosas. Cada uno en su trabajo, en su parcela, hay que hacerlo bien. A ver si le parece que esta definición es más o menos aproximada a su estilo literario. ¿Se puede decir que tiene un toque de humor, un lenguaje ciertamente un pelín arcaico, y algún toque de magia? ¿Esos pueden ser un poco las características de su estilo o no? Pues me encantaría. Me haces mucho favor, Victoria. Pero es muy bonito, sé, sí. Y esa época de la Edad Media es tan oscura como nos parece ahora. Pues es que no sé, yo no sé esto de hablar de la Edad Media oscura. Desde luego hay poca documentación. Pero también hay muy poca documentación de los asirios o de Egipto. Pues hay mucha menos documentación que de otras épocas posteriores. Y, sin embargo, a nadie se le ocurre decir que en Egipto no lucía el sol. No sé, salía el sol todos los días. Y, por supuesto, que no había nada parecido a lo que tenemos hoy, ni el bienestar, ni el vivir cotidiano, estas comodidades que tenemos todos. Esto eran inimaginables. Bueno, eran inimaginables pues hasta hace pocos años. Porque, bueno, pues que llegue el agua corriente a tu casa, que, por cierto, en Zaragoza la llegada del agua corriente fue como el parto de los montes, porque como sucede aquí, pues los concejales del ayuntamiento y el ayuntamiento no se ponían de acuerdo. O sea, que aquí se va repitiendo todo, ¿verdad? Ayer no sé dónde estaba, en el agua de Zaragoza. En el agua que tarda mucho en durar en las casas de Zaragoza. El de Castilla. ¿Cree que faltan personajes femeninos en las novelas españolas y en las novelas en general? Bueno, lo que sobran son novelas. Eso que se dice siempre que hay más escritores que lectores, ¿no? ¿O no? ¿El qué? Que se dice que en España hay más escritores que lectores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso sí que es cierto. Bueno, pues esto, sobran novelas, pero pues no sé. Si es que, y hace poco es que ya, dando así un repaso, pues es que han escrito ya de casi todo el mundo. O sea, es que yo no sé, ya no sé de quién queda. Pero mayoritariamente son siempre protagonistas masculinas. ¿O no? Ahora no, ahora ya no. Ahora ya se novelan muchas mujeres. ¿Y por qué en una novela histórica o hay tan pocos personajes femeninos que hayan hecho historia o que hayan pasado a la historia? ¿Realmente ha habido tan pocos de papel de la mujer en esa época que daba muy relegado y por eso nos han llegado pocos personajes ilustres? Bueno, pues es que vamos a ver. La vida era muy corta. Bueno, aquí en Zaragoza, a principios del siglo XIX, la media de edad era de 28 años. Que Zaragoza era un caso extraordinario, ¿eh? No sé por qué, si sería por el viento. ¿Por mucho o por poco? Por el viento. Tenía un año, estaba un año por debajo de la media de España. La media de España estaba en 29. Bueno, entonces, pero claro, aquí se incluía la mortalidad infantil en estas cifras que acabo de dar. Bueno, pues la edad media, en la edad media y hasta esta fecha, sin incluir la mortalidad infantil, pues era de 40 años, 45. Cuando, pues en los años 60 de este siglo pasado, pues eran unos 60 años. Entonces la vida era mucho más corta que ahora. La medicina, bueno, estaba en la prehistoria, porque hasta principios del XX no empezó a evolucionar. Claro, ahora ha alcanzado unos éxitos inimaginables, lo cual está extraordinariamente. Entonces la mujer, pues tenía que... Ya en la edad media se hablaba de que había 13 enfermedades y que la mujer tenía una más 14. Pues que, ¿cuál es? Pues todo lo del preparto, el preparto, el parto y el posparto. De posparto morían infinitas mujeres, vamos. Por eso los hombres se casaban, había hombres que se casaban tres y cuatro veces. Y bueno, claro, pues es que hasta que no llegó la sepsia en la medicina, la sepsia en la medicina. Y la parafarmacia, para uso femenino, pues es que, por ejemplo, la desdichada reina María Antonieta, cuando estaba en la bastilla que la iban a llevar a la guillotina, pues le dijeron, ¿qué quiere su majestad? Supongo que riéndose a aquellos sallones, ¿qué quiere su majestad como última gracia? ¿Y qué pidió? Una camisa limpia. ¿Por qué? Pues porque todo el vertido femenino iba a la camisa y nos la quitaban en ocho días. Y no se podían mover de la silla. Entonces eso, un cuarto del mes, te tenía impedida. No, que no es como ahora, no es como ahora. Entonces estaba disminuida la mujer, simplemente por su propia, vamos, por nuestra propia condición. Pues fíjate, la desdichada reina María Antonieta no le dieron la camisa limpia. Vamos a... Es que, o sea, ahora es que se recogían, o sea, es que no salían, es que no se podían mover. Y no te voy a explicar por qué, y no te voy a explicar por qué, pero eso es una realidad. Y luego vienen, pues las infecciones, las tal, los cual, los... El parto, el parto, pues es que el parto podía ser horroroso o no, pero las madres a veces serían horrorosos. Las infecciones de después del parto, pues casi infinitas. Y luego un parto detrás de otro, pues... O sea, que era casi un milagro que hayan quedado unas cuantas mujeres para la historia, ¿no? Eso es. Vamos a hablar de una de ellas. Así se puede ver, así se puede resumir. Es uno de los personajes que más ha investigado y que además, en principio, según he estado leyendo, no le gustaba mucho el personaje, pero luego se acabó conciliando con él, que es Isabel, la reina Isabel. ¿Cómo empezó a investigar el personaje, que acabó siendo una trilogía, en su caso, de novelas que publicó en 2001? Pues bueno, después de mucha agonía de publicar ya varios libros, de empezar a tener lectores, por fin llegó, me llegó el encargo de mi vida, digamos. Entonces, de una gran editorial me propusieron escribir una trilogía de mil páginas y me dieron a elegir el personaje. Y bueno, pues a las dos horas de hablar con la editora, pues elegí Isabel la Católica, porque es que tenía que escribir mil páginas. Vamos a ver de qué personaje histórico se pueden escribir en el páginas. Y entonces la elegí, pese a que nunca le había tenido simpatía, quizá pues porque en mi niñez cantábamos, a mí no me dejaban cantar porque siempre he cantado muy mal y la moja me decía cállate, tú mueve la boca, aquella canción de Isabel y Fernando y el Espíritu impera y no sé qué más cosas. Pues no le tenía simpatía, pero bueno, empezando a ahondar en el personaje, pues es que es verdaderamente magnífico. Primero, cómo fue capaz de llegar al trono, porque es que se empeñó en llegar al trono, porque quería que se cumpliera el testamento de su padre, que era que si Enrique, su hermano astro, no tenía hijos, que la heredara su hermano Alfonso, que murió siendo un muchacho, y luego que heredara a Isabel el trono de Castilla. Y bueno, pues los enemigos que encontró, pues a todos fue capaz de manejar. Y además no se casó con quien pretendían que se casaran, porque le buscaron cuatro o cinco pretendientes, algunos de cuanto más lejos mejor, para que se vaya esta señora, pues hasta con un duque de Inglaterra, pretendían casarla con el hermano del rey de Francia. Y no, no, ella consiguió casarse con Fernanda. Y bueno, y los dos fueron los mejores reyes de España. ¿Qué legado nos ha quedado de aquel reinado? Bueno, pues fue un reinado muy estable, muy fructífero. Eso que los dos eran reyes en los reinos de los dos, que volvieron a establecer lo que en la antigüedad se llamó el régimen de la diarquía, es decir, el gobierno de dos reyes. Esto se había dado en Esparta, en la Grecia clásica. Se había dado, pues allá por el siglo V a.C. en Esparta, había dos reyes, se llamaban los arcontes. Bueno, pues esto lo volvieron a establecer. También lo pretendieron establecer en la época de Alfonso el Batallador, cuando se casó con la reina Urraca de Castilla. Pero como aquel fue un matrimonio tormentoso, no lo consiguieron. Y sin embargo aquí, como tuvieron un matrimonio estable, los dos tuvieron sentido común. Los dos supieron ceder cuando hubo que ceder. Y no se anduvieron entontadas, sino hacer. Porque bueno, lo primero que había que hacer fue pacificar Castilla, que llevaba 70 años en guerras civiles. Pues fue un reinado muy próspero y muy valioso. Bueno, y las cosas que se hicieron, pues bueno, pues acabar la reconquista después de ocho siglos. Y bueno, el descubrimiento de América. Eso no nos lo podrá quitar nada. Toda esa historia que está más de actualidad que nunca, precisamente por esa serie de televisión, Isabel, que ha sido un éxito sin precedentes, cinco millones de espectadores, y en la que usted también ha colaborado. ¿Cómo ha trabajado en colaboración con esa serie? Sí, pues a mí me llamaron porque... Para trabajar en la página web y para... Entre medio de la serie salen unas llamadas en la pantalla. Pues eso era para ampliar lo que se estaba narrando en ese momento en la serie. Y por ejemplo, pues bueno, pues me hacían preguntas, las tenía que contestar sin ver la serie, sin haber visto la serie. Pero vamos, es que no tenía relación. O sea, porque... No sé si hablaba de la muerte de Enrique IV. Bueno, pues quiero decir que la muerte de Enrique IV... Yo puedo saber cómo fue la muerte de Enrique IV. Y aunque ahí hubiera muerto de otra cosa en la televisión, pues daba igual, porque Enrique murió de lo que murió. Que para eso están los cronistas. Y bueno, pues fue una cosa entretenida, sí. Y precisamente, ¿esa serie es bastante rigurosa? ¿Poco? Bueno, yo no sé el público objetivo de la serie, porque claro, pues sé bastante de este periodo. Pero bueno, para las personas que se han olvidado de ello, o las que no saben, o las que nunca sabrán. Porque de todo ahí, bueno, y cada vez se estudia menos historia y seguramente peor, pues está estupenda, creo yo. Porque además trata a los reyes con respeto. Bueno, al rey, rey, que no, al pobre lo están ahí. Lo están ahí martirizando, gritándole todo el mundo. Falla algo, pues en protocolo, claro. Así que estamos hablando... Porque el rey era el rey. Y precisamente, sí, también se habla mucho de esas manipulaciones históricas que todavía se están produciendo. Bueno, porque esta está... No, esta está bastante bien llevada. Lo ha hecho un historiador, vamos. Ha sido el guionista, está bastante bien llevada. Y bueno, pues no han asesinado a los personajes. Un historiador de las edades y demás, pero poca cosa de importancia. Y luego también, pues, tampoco han pretendido hacer la historia con la mentalidad que hoy tenemos, porque jugar las cosas con nuestra mentalidad, pues es no entender lo que fue, porque las mentalidades cambian. Hay incluso asignaturas. Historia de las mentalidades americanas, historia de las mentalidades europeas. Pero, ¿cuál cree que ha sido el secreto de su éxito, de que enganche a cinco millones de personas viendo esta serie? Bueno, pues yo creo que... Porque no gusta la edad media, no gusta el personaje, porque la serie está muy bien hecha. Hombre, que, pues bueno, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y yo creo que este es el éxito de la novela histórica. Pues también de las películas. Es que la gente, pues, es tarta de ver, en fin, digamos, indignas series que no aportan nada. Y sin embargo, pues se meten... Vamos, yo lo observo, la novela histórica gusta mucho. Pues esta serie igual, está muy bien hecha. Es una gran producción para lo que se hace aquí. Vamos a hablar de... La gente está tratada con respecto. Me gustaría hablar de otra de sus novelas que también ha tenido mucho éxito, que yo sepa todavía no la han llevado a la pequeña o a la gran pantalla, que es Romance de Ciego, que está ambientada aquí en Zaragoza. Ahí, en este caso, avanza un poco más y va al siglo XIX. ¿Por qué esa ambientación en Zaragoza del XIX? Bueno, pues porque no había hecho nada de Zaragoza y, pues no sé, siempre te apetece saltar de época y ya he hecho algunos ensayos, porque si no, no sé. Además, a mí me gusta el más difícil todavía, porque la documentación para esta novela de Romance de Ciego pues fue exhaustiva, porque aquí ahora en Zaragoza tenemos dos periódicos que salen todos los días, pero entonces había 50 periódicos al mes. Entonces, claro, pues leerse todo tiene su quema. Luego vienen los libros de historia y tal y cual. Vamos, que son muchos. Luego tienes que leer también a los escritores. O sea, yo había leído muchísimos ya. Pero bueno, releerlos, porque no es lo mismo leer con ojos de lector o ir a ver un escenario con ojos de turista que luego verlos con ojos de escritor. Es que no tiene nada que ver. Entonces, me tuve que releer toda la literatura desde Péreda y Valera hasta Sagaldós, en fin, todos, todos esos. Que ahora, pues, Fernando Caballero, Alarcón, en fin, todos estos. Volverlos a releer. Y así coges las expresiones, además. Y leer prensa, tuve que leer prensa. Que, bueno, en las hemerotecas, claro. Porque así coges las expresiones de la época. O sea, así como ahora hay frases que están de moda y que las repetimos todos, pues entonces igual. Y entonces eso le da más verosimilitud a la cosa. ¿Cuánto tiempo le puede llevar preparar una novela? Pues aquella me costó lo menos dos años entre escribirla y documentarme. Ha sido la que más trabajo me ha costado. También le ha merecido premios, como el Alfonso X el Sabio. Tiene otros muchos, como el Isabel de Portugal, el Premio Femenino Simular, el Baltasar Gracián. ¿Cuál es el que más ilusión le ha hecho recibir? Bueno, pues los primeros que me dieron, que son los de dos premios de Isabel de Portugal. Que me los dieron aquí en mi tierra. Y honestamente. Lo que no se pierde nunca son las ferias del libro. Yo le he visto firmando muchas veces. ¿Qué le transmite ese contacto con sus lectores? ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le aporta usted como escritora? Bueno, pues es muy reconfortante hablar con los lectores. Es muy bonito. Es que mis lectores son muy buena gente. Generosos en exceso. Pero es muy bonito estar con ellos. Y la verdad es que tengo muchas. Bueno, se acaba nuestro tiempo, pero me gustaría que hiciera una última reflexión. ¿Cómo cree que van a influir las nuevas tecnologías? Ese cambio que estamos viviendo todos de leer en papel a leer a lo mejor en un iPad o en cualquier dispositivo. ¿Cómo va a afectar a la literatura? No, pues yo creo que sí, que nos acostumbraremos, que nos acostumbraremos. Los dispositivos electrónicos se abaratarán como se han abaratado otros y nos acostumbraremos. Porque, en fin, el papel, pues, supone a lo mejor un libro, pues un libro, pues a lo mejor esto es un árbol malo. A lo mejor es un árbol malo. O un árbol medio torcido, medio caído, medio caído. Y esto también hay que mirarlo, porque la deforestación ha causado mucho mal al planeta. Y, bueno, y todo, pues cualquier invento. Pues cuando se inventó el teléfono, que en Zaragoza, pues, fueron 15 teléfonos los primeros que funcionaron. Pues bueno, a mucha gente, creo yo, le parecería que era el diablo el que hablaba por allí, ¿no? Pero luego, pues eso, te hablan del hilo que va, que viene, que la voz va por el hilo. Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Pues ahora, ahora, ahora lo del teléfono es una locura. Las compañías telefónicas tienen que estar encantadas. Porque está todo el mundo hablando todo el día, hasta por la calle, sin mirar si tropiezas, si puedes tropezar, si no sé qué, si no sé cuándo. Si viene fulano, si viene vengano, si aquí viene una anciana que le voy a dar un golpe. Todo el día hablando por teléfono. Bueno, pues no, fíjate qué pensaría, qué pensaría entonces, pues a mí, a 1880 o así, que el teléfono iba a tener el auge que está teniendo. Pero es que además no ha decrecido, no, no, hay otros inventos que han decrecido, el telégrafo, por ejemplo, pues ya casi no se debe usar, casi, ¿no? Pues fíjate, y ahora otra remontada con estos nuevos ingenios de los móviles, etcétera, etcétera. En cualquier caso, escritores y lectores, seguro que siempre habrá, ¿verdad, Ángeles? ¿Seguro? Lectores y escritores seguirá viendo, sea como sea. Sí, sobre todo escritores. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando. Muchas gracias, Victoria, se me ha hecho muy corta. A nosotros también, pero los esperamos aquí la semana que viene con otra entrevista de Aragoneses. Muy buenas noches. ¡Gracias!